En el corazón del barrio de la Lagunilla, en la Ciudad de México, se encuentra la Arena Coliseo, que con 75 años de historia ha sido testigo de grandes escenas de uno de los deportes más extravagantes de México, la lucha libre. Con un aforo de alrededor de 6.000 personas, el inmueble fue inaugurado el 2 de abril de 1943 y se convirtió en la pasarela de icónicos luchadores de la historia mexicana como el Santo y Blue Demon. Es un ícono de las arenas de México, creo que es una arena que realmente tiene una historia, una historia fabulosa, ¿por qué? Porque por aquí desfilaron todos los superestrellas de la lucha libre, llámese como se llame, llámese Santo, Mil Máscaras, Blue Demon, Huracán Ramírez, Rayo de Jalisco, quien tú quieras nombrar en la lucha libre, aquí en este cuadrilátero se presentó y aquí se hicieron figuras. El embudo de Perú 77 fue testigo de debuts de grandes guerreros que querían pelear en la arena para ser catapultados a la fama. Yo a todo el mundo como luchador profesional queríamos luchar en la arena coliseo, es el embudo coliseíno, muy emblemática la arena coliseo. Arena coliseo se podría decir que es la que te catapulta a la fama, porque cualquier luchador que se precie de serlo tiene que pisar arenas México y coliseo, pero independientemente a llegar a la arena México, creo que todos vamos pensando siempre en arena coliseo, que es para mí lo más tradicional, el embudo que te hace sentir a la gente lo más cerca posible. La arena coliseo no solo ha sido testigo de martinetes y hurracarranas, o de sangrientas contiendas entre rudos y técnicos, también ha sido escenario del pugilismo mexicano. Estrellas de los guantes como Mantequilla Nápoles o Ricardo Finito López pisaron el cuadrilátero y se consagraron como grandes boxeadores de su época. Aún con esporádicas funciones de pugilismo y con veladas semanales de lucha libre, todos los sábados la arena coliseo se mantiene vigente y es un sitio histórico del país. Con información de David Torres e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.